Asíntotas de f de x igual a x cuadrado partido x cuadrado menos 4. Asíntota vertical y asíntota horizontal. Para hacer la asíntota vertical igualas el denominador a 0. Te queda que x cuadrado es 4 y que x igual a 2 y a menos 2. Esta tiene dos asíntotas verticales, por tanto tienes que hacer cuatro límites. Hay que hacer menos 2 por la izquierda, menos 2 por la derecha, 2 por la izquierda y 2 por la derecha. ¿Cómo es esto? A ver, menos 2 por la izquierda es menos 2,01. Como lo hago yo es, esto te va a dar positivo, ¿vale? Y abajo te va a dar positivo, ¿por qué? Porque menos 2,01 al cuadrado es un poquito más de 4 positivo. Entonces te da más entre más, más infinito. Menos 2 por la derecha, x es menos 1,99, menos 1,99 al cuadrado da positivo. Y abajo da un poquito menos de 4, te va a dar negativo. Esto va a ser menos infinito. 2 por la izquierda, x es 1,99. Arriba te va a dar positivo y abajo te va a dar negativo. Y por la derecha, x igual a 2,01. Esto va a dar positivo y abajo va a dar positivo. Esto va a ser más infinito. Y ahora la horizontal. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a más infinito de esto? ¿Tú ya sabes qué va a dar? ¿Qué número va a dar? ¿Cómo? ¿Cuánto va a dar? 1. Pero no sabes si es por arriba o por abajo. Más infinito es un número grande. Si pones 100 aquí, te va a dar 10.000 partido 10.000 menos un poquito. Esto va a ser ligeramente mayor que 1. Es decir, que va a tender a 1 por la derecha. Y si pongo menos 100 es exactamente lo mismo, porque los dos están al cuadrado. Te va a tender a 1 por la derecha, digo, por arriba. ¿Vale? Entonces, con toda esa información, yo digo, tiene asíntotas verticales en 2 y en menos 2. Y tiene asíntota horizontal en 1. Y ahora, atención, esto es lo más importante. Menos 2 por la izquierda es más infinito. Es decir, que va así. Menos 2 por la derecha es menos infinito. Es decir, que va así. 2 por la izquierda es menos infinito. Va así. Y 2 por la derecha es más infinito. Va así. Y luego, más infinito es 1 por arriba. Y menos infinito es 1 por arriba también. O sea, que tiene que ser algo así. Para dibujarla perfectamente, con sacar cuánto vale para 0. Para 0 vale 0, 3 menos 4 es 0. Sé que pasa por este punto. Así que, ya la tengo dibujada. Fase y fase. ¿Eh? Sí, esa parte es una parábola y estas son como unas ramas de hipérbolas. ¡Hasta la parte!